gracias, estamos de vuelta le recuerdo, estamos platicando con el polémico Juan José Rodríguez Prats que dice que no quiere que le digamos que es amigo o fue amigo del presidente, el señor López ¿qué dato en el currículum? ay sí, haber sido amigo, ay Dios no, 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 Ricardo, yo siempre te he visto con afecto, tienes tantos datos en mi currículum, por ejemplo por ejemplo que fue o que es amigo de Carlos Castillo Peraza, eso sí ahí sí, ahí sí, ese es un dato, o que fui amigo o que soy amigo de Carlos Castillo Abascal o de muchísimos otros o de Reyes Heroles, por ejemplo con el que estuve en alguna ocasión cerca o de Mario Castillo García que me hizo en Tabasco, hombre, puedes mencionar a tanta gente, es amigo de Andrés Manuel López, no, no, por favor de Ricardo Alemán entonces ahí sí, eso sí eso sí yo lo presumo eso sí, pero lo otro presumir lo otro, no, hombre Juan José tu partido, el Partido Acción Nacional está metido en un gran brete hace unas horas se hace un gran escándalo porque se reúnen con un partido ultraconservador Vox de España y bueno, pues los apalean ¿qué significa esto? Mira, en primer lugar yo te diría que la dirigencia actual del partido bueno, ya con el corredor espero alguna corrección pero Marco Cortés Jorge Romero y Julián Rementería les da urticaria la doctrina no la conocen evidentemente tampoco la aplican si no la conocen ya que podemos esperar de que la apliquen el Partido Acción Nacional tuvo y tiene grandes afinidades con el Partido Popular en España esto desde José María Aznar ahí hubo enormes intercambios yo no sé a quién se le ocurrió pretender acercarse a Vox quiero decirte que Enrique Krauss y Soledad Loaesa han señalado que el PAN se inspiró en la doctrina o en el pensamiento de Tardes Maurras que fue un político francés un historiador poeta inclusive que creó Acción Francesa esto no es cierto no hay ninguna afinidad que me disculpen estos dos grandes pensadores que yo aprecio pero el PAN es un partido muy claro siempre de avanzada inclusive Octavio Paz llegó a decir que teníamos también el PAN o había tenido cercanías con el franquismo totalmente falso entonces yo no sé aquí qué le pasó si lo consultaron si vieron porque Vox es un partido contrario a la multa de las tesis panistas o sea Vox es un partido antisemita es un partido genófago es un partido nacionalista de viejo cuño no definitivamente ahí la carta ellos dicen no es que la carta si la carta tiene buena esa condena al comunismo mira desafortunadamente Ricardo se está fragmentando la vida política mira hoy platicaba yo con algunos panistas y estaba Adriana Dávila ahí en un Zoom y recordábamos la frase de Adolfo Suárez hay que desdramatizar la política porque también se están diciendo oye esto del pan ahí sale Felipe Calderón a decir que el pan ha perdido el rumbo desde hace décadas y desde que eso no fue la presidencia de la república perdimos el rumbo eso es real nos impusieron a Germán Martínez ahí hubo un punto de fiebre en la historia del pan pero mira vamos a una elección interna en la que desafortunadamente hay señales muy graves ahorita me estoy enterando de cómo se están moviendo las estructuras del partido para recabar las firmas de Marco Cortés esto es muy grave esto es incurrir en la misma un señor utilizar esta dirigencia para recabar las firmas no se imagina es que recaben tal número de firmas es verdaderamente llorar en un partido que tiene una tradición tan digna tan apelada de una lucha política como la denominó don Manuel se está aparentando más el pan a Morena pregunto Morena no es un partido no 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 tampoco tampoco también se está Morena Morena es un movimiento principios que están sujetos a lo que en el momento que el Manuel deja de tener poder Morena se acaba o sea muchos dicen que va a ser el viejo PRI no el viejo PRI tuvo ciertas reglas se orientó por principios no escritos pero en algo que decido rigurosamente yo te puedo mencionar cómo seleccionaban por ejemplo el gabinete no con la frivolidad que hoy se hace no 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 Morena Morena va a ser un fenómeno de seis años eso yo te lo garantizo que al día siguiente de la elección aún ganando Morena y aún ganando con el presidente que se designa Andrés Manuel no hay duda para ver qué caso ahí ahí desaparece porque el próximo presidente tiene que corregir todo lo que Andrés Manuel ha hecho Andrés Manuel dice ya el cambio es irreversible nunca hay un cambio irreversible nunca eso es un absurdo la historia lo demuestra todo cambio es irreversible vaya hasta en Estados Unidos hay ahí tienes una democracia no podemos ir a plazo podemos ir adelante es la historia de la unidad eso de que ya la cuarta transformación nadie la podrá cambiar él dice ya está por ejemplo el apoyo a los viejitos o a los viejitos que somos nosotros soy franco él se dice de izquierda ¿por qué le da privilegio apoyar a los viejitos? ellos lo podríamos agradecer ¿por qué? porque nosotros lo apostamos ¿por qué no apoya a los niños? eso es una nueva generación no entonces él dice eso ya es irreversible bueno y si no hay dinero si el presupuesto se agota pues así lo diga en la constitución que yo no sé cómo le van a hacer para darnos lo que nos están ofreciendo yo desde luego no me ir a escribir a recibir eso no creo que lo merezca yo además pues tengo escasos recursos pero vivo de mis recursos pero eso de que el cambio ya si es irreversible ya la cuarta transformación ya llegó ya hoy vi una noticia que me entristece porque de los órganos autónomos que ya están destruidos Comisión de Derechos Humanos Comisión Reguladora de Energía ahora va por la Comisión de Competencia Económica renuncia Alejandra Palacios esto es dolorosísimo Ricardo claro esto no lo hemos dimensionado esto es dolorosísimo como tampoco hemos dimensionado por ejemplo el que presume tanto de la soberanía nacional esta elección de la General Motto en Silao es de enorme trascendencia es una autoridad laboral extranjera viniendo a supervisar eso puede ser el inicio del desmantelamiento de las estructuras corporativas que se debieron haber hecho desde hace mucho tiempo por los mexicanos ahora es producción extranjera esta decisión de la Suprema Fuerte de Justicia de que se queden en México los que están solicitando asilo oye cuando menos me preguntaste pues eso es un atentado a la soberanía que lo aceptó ante Manuel desde la amenaza de Donald Trump y esta esta absurdo esta inmensa estupidez de decir que vamos a proponer que la OEA desaparezca pero así la OEA está interviniendo en la democracia de las naciones es que están sucediendo cada cosa que soy franco tiene uno empezar a leer poesía o ponerse a escuchar música para no para no deprimirse más porque son noticias cotidianas nos están bombardeando siento que el mejor presidente es el presidente aburrido el que el que en el que no pasa eso Dios mío un Ruiz Cortines por ejemplo era un presidente aburrido eso quisiéramos eso quisiéramos un presidente que nos aburra no un presidente que nos acude todos los días a ver Juan José en el PAN se están dirimiendo en este momento las candidaturas presidenciales o las precandidaturas para buscar la candidatura presidencial sí sí ya hay varios proyectos yo veo con gran animación con gran entusiasmo a una gente que me agrada mucho me gustaría verlo con más agresividad con más entusiasmo con más carisma con más liderazgo que es Juan Carlos Romero que es un hombre que tiene una trayectoria limpia es un hombre que fue gobernador de Guanajuato que lo hizo bien que fue gobernador de la universidad ser rector es toda una tarea y me pare y ha sido un magnífico diputado y senador hay gobernadores a mí en lo personal el que más me agrada es Juan Carlos Romero porque encaja en ese perfil encaja en el perfil de los líderes latinoamericanos mira a mí me encanta Fernando López Cardoso en Brasil en Chile Ricardo Lagos en Chile me encanta Rómulo Betancur en Venezuela José María Sanguinetti o José Múquica en Uruguay me gusta mucho Raúl Alfonsín si no tenemos que andar implicando esto no es de ir a consultar a los grupos de Catemaco los que han sabido hacer un gobierno es porque parten de algo muy sencillo humildad claro Ricardo Anaya está buscando regresar a la candidatura y al parecer López Obrador no lo quiere ¿cuál es tu punto de vista? que la siga buscando es un muchacho que tiene mucho futuro como para el año 2050 ¿qué pasa con la persecución de López Obrador contra Anaya? mira López Obrador es un montaje ¿cómo lo ves? mira yo te quiero decir que estamos en una situación de una justicia cesada o sea a él se le aplico la ley a él no le aplico la ley a él se le perdono a él el caso de Odebrecht de que Lozoya desde la libertad está acusando gente a mí me parece eso de esquizofrénico estamos viviendo una enorme esquizofrenia Ricardo una enorme confusión yo sinceramente escúntase el informe y lees la página editorial y le dices ¿qué es esto? no, no, no yo creo que no hay ningún periodo en la historia de México que pueda ser tan confuso tan irritante tan encontrado tan iracundo entonces estamos en un aparato de justicia que hemos visto mira yo he visto mexicanos valiosos que no no te explicas cómo cuando hay un hombre con el mando los puede titular de tal manera ahí tienes a un José Agustín Ortiz Pichetti una trayectoria de lucha por la democracia imagínate qué papel más triste que eres manero qué papel más triste tiene Jajón Locher qué papel más triste cómo los lo sacó el presidente cómo salió Olga Sánchez Cordero Olga Sánchez Cordero tuvo una imagen de una jurista Andrés Manuel trata a los hombres como si fuéramos Klinex nos utiliza y nos tira y que se dejen de confiar eso yo te quiero eres mi hermano y no 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 ahí cuidado si así los tratas siendo hermano no 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 por eso te digo tú todavía sales ahí fue amigo de Iván Trinón oye por Dios en medio minuto con que ustedes se nos termina el tiempo un nuevo libro de López Obrador escribe López Obrador los libros y si son tan malos no si 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 no si no los escribieras serían un poco mejores son libros décimos yo los he tenido que leer porque tengo que soy investigador tengo que investigar ya no tengo paciencia ya mis 75 años yo tengo que seleccionar lecturas te leo aquí que me das información Andrés Manuel no te da placer leerlo no te informa es un narcisismo brutal es un llevar flores a agua su bolino no sustenta ningún criterio no hay una cita no hay una investigación deja irla en forma ligera es una prosa confusa no hombre no 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 yo ya tengo que administrar mi tiempo Ricardo yo tengo que leer cosas cosas que me dejen me dejen placer o tuplación personal este libro me amarga me irrita me no debe servir para otros ministerios pero para como información y como recurren decimos Juan José se terminó el tiempo te lo aprecio y te agradezco mucho no me olvides tanto me encanta me encanta que me entrevistes con todo y que no me dejes hablar te envío un abrazo ¿qué le parece una estupenda conversación con el polémico querido amigo Juan José Rodríguez Prats no se vaya tenemos más